escapada express a gran canaria vamos a hacer una bajada de 35 kilómetros más o menos y 2000 metros desde aquí el pico de las nieves el punto más alto de la isla que está casi a 2000 metros hasta la costa con un guía de lujo total jorge toledo una leyenda aquí del mountain bike gravelero bueno su canal de youtube lo pongo aquí jorge toledo que tiene 14 mil y pico suscriptores canal potente con contenido de muy buena calidad y bueno un encanto de persona y eso que le acabamos de conocer mira qué sonrisa profidente eso es ahora todavía me quiere vamos a ver ahora de aquí para abajo si me sigue queriendo sí porque la cosa promete barro aquí está juan que en algunas aventuras ha aparecido por ahí y aquí está mi colega carlos y es un rally man mira un apóstol que hemos traído rodrigo mira lo que hace tu tío bueno la cosa promete terreno delicatese mucha arcilla barro vamos a ver qué tal espectáculo encima sin viento hay unos 5 grados aquí hay que el roque nulo famoso y bueno pues vamos a empezar aquí podéis hacer zig zag o por las piedras vale vale ustedes van a la plain olas a la vaincuna bli y esto es bien pero están los 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 Me he pillado una bici normal de alquiler porque tenía ganas de volver a hacer enduro muscular Que hace como año y medio que no hago un descenso con una bici normal y quería volver a sentir esa sensación Obviamente es una bici de alquiler, es una Specialized Stone Jumper y bueno, está de aquella manera, pero no está mal Ahora ya tranquilo, que un poquito menos de piedra No, esto mola, tío Tienes una gotita de barro Sí, hostia, fíjate Ahora ya se relaja todo poco Eso está bien, vas a ser acostumbrados a la sensación Eso es, es que también es empezar y... No, y que estás frío y sales ya bajando y tal No, pero está muy bien Joder, qué curioso, la falta de aplomo Pues eso Que la bici, pues bueno, frenos básicos, en fin El setup no está muy currado, así que... Está muy bien el terreno, tío Hemos hecho unos repechones aquí Para llegar a este senderillo tan chulo Que... madre mía Corazón a mil Esto es súper flow Super chulo No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Volver a amortiguador un poco, ¡madre! Están unas hostias ¡Suscríbete! 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 ¡Yo mola! ¡Suscríbete! ¡El Ardillo! ¡Hola! pero bueno por aquí sí he venido hace tres años para hacer hacia más palomas hacia el sur muy guapo sí señor además las bicis van con cámara con lo cual pues hay que ir con un poco cuidado porque no queremos reventar que esto va con cámara tío bueno no 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 Llevo mucho aire Pero Ahí nos moja la oreja ya Vale, vale Bueno, bueno, bueno Vaya crack que es el Jorjito La leche La bici se va por todos los lados Bueno, pues vaya paraíso Y también están dando guerra aquí con las bicis No os lo perdáis Esto es increíble Se la voy controlando ya un poquito Un poco desconfiado Joder, está fuerte el jodido encima Echala de menos la Ibai que en el primer repecho Este es el escalón del bocadillo Joder Esta es la superdita Guau Ay, el día está ¡Qué guapo! Y desde aquí le podían tener que ponerse un garaje El Valle de las lágrimas que ustedes subirán mañana Llega a ese pueblo Y es como Sí, sí, yo he llegado ahí desde el carrizal de Tejeda ¿Ves? Sí, la aldea de San Nicolás Vaya vista, hermano, ¿eh? Sí, sí, sí No está lloviendo Ni está nublado Qué pasada Bueno, ahí hay una nube Vamos a ver cómo nos cobran Sí, pero bueno Joder, esto ya te lo compro No, no Mira aquellos haciendo ahí postureo Son unas americanas Son muy, muy buenas, tío Sí Sí, aquí sí En Canarias no lo sé Pero ahí en Madrid sí Ah, tío, es que es lógico Oh, qué espectáculo Mira qué vista Bueno Esto con la e-bike lo pasa así Si tienes un poquillo de técnica Lo pasas volando con la e-bike Eso Buah, tío, es que eso es la polla Sí Para enduro sí, tío Es verdad que pierdes un poco el punto anaeróbico de la mountain bike Bueno, pues como decía Vale, vale Aquí Pero vamos, barro, pero muy bueno El Carlito se la está pasando un poco mal Porque él no está Habituado a estos andurriales Pero al final lo va a pasar bien Pues sí, señores Aquí también están dando por culo Con las bicis No tiene ni pie ni cabeza esto Una comunidad donde se vive del turismo Más que en el resto todavía de España Y donde aquí sí que hay miles de empleos Y están, pues eso, poniendo trabas Yo es que no lo entiendo Yo es que no lo entiendo, de verdad España es el único país Que no entiendo Joder, cómo mola Qué guapo Buah, qué mal Buah, frenos más malísimos Tienen que tumbar más cojones Buah Qué guapo, tío Está muy, muy guapo Sí, señor Qué guapo eso Intentaré ir pendiente del barrillo En el objetivo Joder Por la primera sensación Vamos, de pedalear con esto Ha sido horrible Dicho, ¿dónde está el motor? Joder Ahora ya te vas acostumbrando Pero en la primera subida Es como Quiero una e-bike Joder Hace tiempo que no me subía el pulso tanto Como quieras Ya se ven ahí las palmas al fondo No, no, no Hostia, tú Vaya calentones Joder Cómo sube el cabrón este Mira esto Qué chulo Joder Vaya rompepiernas Calentones ahí Hace tiempo que no me subía el pulso así Joder Joder Más así, más así El terreno está tremendo Altos caras sur también Joder Cómo se menea Ya había perdido Sensaciones Cuidado aquí Mucho barrillo Esperamos aquí que hay un cruce Y un cruce que si no El descenso sigue para allá Y es muy bonito Pero claro Hacia el sur Nos metemos en Tejera Claro, claro La cruz de Tejera Que tantas veces hemos subido aquí Con la flaca Si por lo que sea mañana Pasáis por aquí Porque no sé si la ruta que... No, esa no pasaba por aquí Vamos a hacer un descenso Que se llama el Talayón Más abajo Mira esto parece nuestra Guadarrama Querida Y... Es igual ¿Era aquí? ¿Qué pasó? No, que era por ahí A lo mejor Ah, vale, vale No me ha salido el pedal ¿No ves? Se me ha hundido la rueda En el... En el... Oye, Pedro Si quieres Baja un punto Ahora no puedo ver Tanta piedra Vale Vale Si, me ha traído el Talayón Bien ¡Woohoo! ¡Guau! ¡Qué guapo! Y variado El tema No me quiero acercar mucho Porque estos frenos No son como los que lleva Jorge Estos tienen su... Recorrido ¡Qué guapo, tío! Esto es una transición Pero yo no he empezado todavía Juan ha soltado el freno El jodido ¡Qué guapo! Juanito, cabrón Ha soltado el freno ¿Eh? Ha soltado el freno Y ahora sigue empezando el freno Y ahora sigue empezando el freno Bueno Talayón 20 minutos de bajada 20-30 minutos Tranquilamente Ah, vale, vale Sí, sí, claro ¡Joder, tío! Sacan los pies con los automáticos No, hombre, no Que hay un grit de cojones aquí ¡Ah, vale! Ya entiendo lo que dices Del brillante Ya veo por qué sacar el pie Bueno, la verdad es que Prefiero no sacar el pie No estoy habituado a eso Pero no era bajada, Jorge Coño, al final No me lo subió ¡Ah, jajaja! Ya sabes, la última ¡Qué, tío! Yo creía que era un endurero de pro Pero Pero es un Enduapóstol Este Jorge Yo soy Lo más radiero Del mundo del Enduro ¡Soy yo! ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Uh! Con esta vista Joder, pero ¿cómo puedes sacar los pies? Y volverlos a meter, macho ¡Guau! Casi me como la La valla Venga, sí, joder Hay que hacer curvitas aquí Y sí, pero es un Barrillo Que no sabes El cabrón lo que va a hacer No, no Y te llevas Alguna sorpresita Sí, sí Yo por eso ya Voy con un poquillo Con las orejas tiesas Hay dos o tres curvas por ahí Que son más cerradas Que estas incluso Venga, sigue, sigue Que este está haciendo El cabrón No está haciendo ni una curva Que no estás haciendo ni una curva Bueno, vamos a copiar aquí al máster Bueno, mola Qué guapo, tío Hombre, esto seco Te da un poquillo más de De confianza Sí Sí, estos Estos ahí Con el empinado Que tiene Van a sufrir un poquillo Es que las cubiertas Estas son de broma Las cubiertas Las cubiertas, tío Bien, bien Bueno, tío He hecho todas las curvas Sí, sí Que algunas dices Aquí, a ver Hostia, que es por aquí Hostia ¿Todo bien? Sí, sí Que me he comido el árbol Venía demasiado follado ¡Viva, viva, 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 viva los pies no es aquí no frena no frena wow pero vamos es que venían gorila hito y cuando eso frena y me echó un resto tío aquí no voy a verlo lo verás en el vídeo te vas a mear me he quedado metido en el árbol sí 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 perfecto no he hecho nada me quedaba así como sí sí en una cosa de éstas si no me atrevido por eso digo hostia a ver si voy a tumbar aquí me veo una ostión sí pero veo que no frena tan poco muy fuerte dios bueno vale tío sí joder este jorge es peor que yo siempre dice que hay bajada y hay otro repecho más hostias sí tío a mí me da también por saco a veces la caliza está también así humedita cuida con ella joder cómo se ha ido ahí ojo como mola hostia tú esta piedra cómo está estoy un poco desconfiado bueno pues tranquilito pero el terreno está como decía jorge que guapo tío como mola está ahí la típica piedra que si la pasas sin frenar exacto pasa como frenes sobre la piedra húmeda esa no se parece también un poquito a madera a las levadas es un poco tranquilo sí sí tranqui ah mira qué bonito esto tapizado ahí de verde espectáculo y ahora a 20 graditos qué lujo con el frío que tenemos en madrid ahora joder mira qué senderito más chulo qué flow bueno pues ahora jorge dice que vamos a hacer dos tramos del campeonato de españa de enduro cuando fue aquí en terror estamos en terror si vienen vienen así que a ver cómo está el terrenito qué chulo qué chulo qué chulo y cómo va macho parece que tiene una y bike joder Tú tienes una Ibai camuflada Las palmas al fondo Vamos a ver cómo está esto Se me fue abajo en el barro Sí, sí, bien buena, buena, tío Claro, eso en el... Uy, Carlos, ahí no Cuando fue la carrera... Sí, ahí hubo hostias como panes, ¿no? Claro, y empezó... Al principio se hacía el zigzag Pero vinieron dos de los animales y dijeron No, no, papá Yo me he ido en vez de por el surco, por la izquierda, por las piedras, tío Me da más confianza, sí ¿Dónde está él bajando? Sí, sí, me da más confianza la piedra, tío Yo la piedra no la quiero mirar ni mirar, ahí Hay carritos, ahí Uy, tú Joder La puta rueda Renata Entrado demasiado follado, ahí Joder, la calicita Como Estaba un vacilón Que no veas Las chumberas estas En el vídeo, tío Que la mala fama nos precede Siempre decimos, no, ya, es la última subida Y hay cinco más Si es caminando, no es subida No, es autorremonte Hostia, que me resbalan las tapas No, yo creo que ahí llega un momento Yo ya he llegado un momento Aunque no digo que no se puede subir No, es verdad, eh Esto no Esto ya no Bueno, bueno, bueno Bueno, pues nos queda el segundo tramo Del campeonato de España de Enduro De Terror Y el último Que llega al pueblo Y ahí vamos a acabar Porque de ahí en adelante Dice Jorge que hay barro Pero del cabrón Y que no compensa Ni merece la pena Sí, sí Esto ya es arcilla Vacilona Aquí, ¿no? Vale Vale Jorge dice que aquí relax Que aquí el barro este No agarra una mierda Así que aquí tranquilo Aquí, ¿no? Nada, esto seco Vas por aquí mangado Pero Si él dice que cuidado Cuidado Se lo controla esto Y ahora también tiene otra zona Que no es recomendable Vale Otro sitio que dice Que es cuidadín Hostia, tú Es que me suelto Me enveneno Joder Y es que la bici No frena Pero yo creo que son las gomas Las cubiertas No No los frenos Aparte los frenos Hostia, tío Sí, sí Perfecto Me puse un poquito en medio No, no, no No ha sido culpa tuya, tío Ha sido Menos mal que estaba parado Mira, se ha roto la goma Las dos gomas Vale Pero has visto Aquí Es que esto es lo que yo me refiero Que no agarra Aquí me he caído Al frenar ¡Pum! Mira, es que mira Va embozada la rueda Vamos, Joder Sí Cuidado aquí la primera estrada, ¿vale? ¡Oh! Madre mía Como resbala esto Mira, aquí también ponen piedrecitas en el camino Guay, qué barro más cabrón, de verdad Y como digo Encima no te puedes quejar Porque No lo esperábamos peor Pero es que está duro Y luego de pronto Patina como si fuera hielo Pero vamos Yo pensaba Bueno, también será En la zona que dice Jorge De terror para abajo Que Que es más Todavía O sea, con más calado el barro Súper relax Está delicado, ¿eh? Uy, madre mía Uy, madre mía Uy, lo que caca Qué cuestión de coño está Será por aquí Están aquí las huellas ¡Hostia! ¡Hostia, tú! He pasado más miedo ahí que en toda la ruta En el alicatado ese de piedra A ver Al final ahí, claro Si te lo sabes Hostia, el barrito este Ah, vale Hostia, ya Me ha acojonado este Con lo que me ha dicho Voy acojonado Ya me has acojonado, tío Me lo has puesto tan negro Que bajo ahí No, ahora vienen las dos peludillas Vale Si las haces Hazla por la línea de cuadro Vale Esta Si ya estás una Y la complicas en la de abajo Pero Si coges la línea de cuadro Vale Es que no freno, tío Es que no freno, tío Tienes mucho cuidado El carrero no pasa nada Pero Hostia, macho Hostia, que está Realmente delicado Ya estoy Y salta aquí Y en Hostia Hay que tener aquí Currículum Pero entiendes Como viene de reventado Aquí Y el tío te hizo Y el tío te hizo Pum Hostia Tony Ferreiro No lo hizo Eddie No lo hizo Vargas Si, si El tío lo vio aquí Pegó ahí una compresión De suspensión Y Que he visto así parado En fresco Y ya no es para tanto No, hostia Rodarlo sí Pero Hay que ver Está súper delicado Ahora, tío Sin saltar como Tony Ferreiro Pero la mejor línea ¿No, Jorge? Sí, sí Yo creo que aquí nos salíamos Pero claro Pero así Sí, no Bueno Pero que es mejor Que el zigzag este Yo creo Todo aquí todo es recto Mientras te vayan aguantando Los precios Sí, sí Hostia Es que está muy delicado Tío Yo he bajado ahí Más tieso Que la mojama Cuando he llegado al road garden Ese ahí He dicho Digo Y aquí Y la escapatrón ¿Era? Pues yo encima He empezado en ese En ese paso Parado ahí Y he bajado Bueno, acojonadito Tío, acojonadito Que me lo ha puesto tan negro Que acabas súper tenso Si te vas siguiendo Le ves la trazada Claro Cuando llegas ahí Dices Se te abre el mundo Y ahora Esto Ya No hay tiempo Joder Pues en el vídeo Ese tío Entraste en ese Casi tocas la pared Tío, ahí No, no Sí, en esa pared Que hay así Sí Tío, pasaste en el vídeo Pero rozando la pared Digo Señores Top of the line La hostia de guapo Jorge Muchísimas gracias Tío Eres un auténtico crack Acordador de su canal Jorge Toledo Es un bestia Subiendo y bajando Y un encanto de persona Tío Muchísimas gracias Lo hemos pasado genial Carlos, un crack Que no está habituado Estos andurriales El tío Mira, hemos llegado bien En tiempo Y de una pieza Lo hemos desayunado Más o menos todos Con nuestros sustillos Pero bien, Juanín ¿Qué tal? Guay Muy bien, muy bien Yo encantado Bueno, tío Pues nada A ver si te pillas otros tres días Y así nos engañas Y engañamos a Jorge también O sea, me voy a la siguiente destino Los siguientes son Pirineos Sin problema Bueno, pues nada Seguimos nosotros ya por nuestra cuenta Jorge se va para su casa Y nosotros nos vamos para Las Palmas Por carretera Porque ya lo que hay de aquí en adelante Nos ha dicho que es un terreno Muy cabrón Y que no merece la pena Entonces no nos queremos Tampoco embarrar Más de lo necesario Así que Venga Seguimos Hostia Mira lo que se va a comer Carlos Con ayuda Con ayuda